Coño Kimbo, ¿verdad, compadre? Tú te pones como te pones, te pones con intriga Haz lo que tú quieras hacer, conmigo No te metas, serie Oye, mi gato, ¿verdad? Que me tienes cansado, ¿verdad? Te voy a caer arriba con suerte Mira que yo estoy deshabilitado Y no voy ni para el tanque Ni nada, te voy a dar duro, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!